Pasamos con nuestro compañero Rentería Montero, que está desde la sede de la Defensa Civil aquí en el centro de la capital. Buen día, Rentería. En La Romana está. En La Romana, sí. Gracias, buen día. Así es. Me encuentro en La Romana, donde este viernes ha iniciado con normalidad, pese al paso de la tormenta tropical, Erika. Este día amaneció nublado, como se observa, y una pertinaz llovizna se mantiene. Sin embargo, la fuerza laboral de esta provincia acudió como de costumbre a sus puestos de trabajo. Me encuentro acá con el señor Juan José Pelegrín, director de la Defensa Civil de esta provincia, con quien hablaremos sobre las medidas de prevención que se toman debido al paso de este fenómeno natural. Buen día, don Pelegrín. Quisiéramos saber cuáles son las medidas que se están tomando a fin de preservar vidas y bienes materiales. Sí, mire, este es una tormenta, o sea, que no son vientos tan potentes, de 80 kilómetros por hora, hasta ahora. La previsión, estamos en observación en los lugares más, de más problemas, como es el lugar Buenavista Sur, que hay desbordamiento de una cañada, pero estamos observando ya que esta cañada fue canalizada, profundizada, para prevenir cualquier situación. Pero en caso de que haya algún desbordamiento, estaremos ahí presentes para colaborar con la gente. No hemos hecho ninguna evacuación todavía, porque aquí la lluvia no produce mucho estrago, ya que la topografía del terreno no ayuda, ya que es un terreno inclinado totalmente, y que la agua que se acumula viene siendo en esta misma calle que estamos, o sea, en la calle Libertad, pero no produce nunca problemas. ¿Y los refugios, cuántos hay y en los lugares que están establecidos? Tenemos 80 refugios para una capacidad de 35 mil personas, que de llegar a utilizarlo todo sería una catástrofe, pero existen en todos los barrios, o sea, los albergues están distribuidos, en cada barrio hay más de uno, o sea, y lo tenemos ya en observación en caso de que haya que evacuar a alguna persona. Gracias, don Pelegrín, por su participación. Siempre a la orden. Recordamos que pese al temor que expresan algunos residentes de acá de La Romana, entienden que el agua que traerá la tormenta es necesaria para el consumo humano y la que se destina para la agricultura. Por el momento es todo lo que tengo, y nosotros nos mantendremos acá, llevando todo lo que ocurra, ¿no?, relativo a este, con el paso de la tormenta, Erika. Gracias por todo y regreso con ustedes al estudio.